Bartomeu contento pero mudo en un acto de la Federación Catalana de Fútbol. Josep María Bartomeu, junto con los representantes de Español, Nasti, Girona y Yagustera, ha sido uno de los protagonistas de un acto de la Federación Catalana de Fútbol. Al finalizar no ha querido hacer declaraciones alegando que hoy tocaba federación. Gracias.